No, me cuesta muchísimo trabajo. Carisa de León sigue con todo y se defiende. Ella no está dejando que le digan nada. Ahora, a través de una nueva entrevista, ella asegura que Javier era el amor de su vida. Pero aquí nos surge una gran pregunta. ¿Por qué si era tan el amor de su vida? ¿Por qué quisieron divorciarse? ¿Por qué anteriormente en una entrevista ella misma había asegurado que Javier la quería separar de su hijo? En esta entrevista Carisa cuenta que ella no entiende por qué Javier decidió terminar con su vida. Al igual que hace mención de que, de hecho, no había problemas económicos. A través de una entrevista con el programa Suelta la Sopa, Carisa contó que ella no cree que Javier haya tomado esa decisión. Además de que hace mención de que Javier era muy cuidadoso con sus gastos. Por lo que le es difícil creer que sí había problemas económicos. A pesar de que en una entrevista pasada, él mismo Javier lo dijo. Eran tales los problemas económicos que tenía que se tuvo que poner a vender cubrebocas, guantes y gel antibacterial para poder solventar sus gastos. Pero lo que nos dice Carisa de León es lo siguiente. No, la verdad no. No, me cuesta muchísimo trabajo. Lo vi muy delgado. Lo vi muy, muy delgado. Es algo que me cuesta muchísimo trabajo creer. Porque Javier era exageradamente meticuloso. Él no era una persona que se gasta hasta lo último, que tiene tres pesos. No, él muy medido siempre. Carisa cuenta que Javier era una persona muy ahorradora y que de hecho ni siquiera estaba enterada de que él vendía cubrebocas. En esta entrevista también le preguntaron si Javier estaba al corriente o no de la pensión alimenticia de su hijo. Y esto fue lo que respondió. Siempre era muy organizado, muy claro con sus cuentas, muy ahorrador. Me lo habían comentado, pero nunca lo platiqué con él. No teníamos un pago de pensión como tal. Pero a lo mejor pagaba la escuela. Porque él pagaba la escuela y como te digo, él lo iba a ver todo el tiempo. Entonces como hasta que la pandemia ya no permitió como esa convivencia tan frecuente. Desde que lamentablemente nos enteramos de la noticia de Javier Ortiz, muchas personas la han señalado como la principal culpable, asegurando que ella es la sospechosa número uno. Cuando le preguntaron qué opinaba de esto, esto fue lo que respondió. No, pues no sé qué decir. Cada quien busca su explicación, pero espero que con el tiempo puedan entender que él fue el gran amor de mi vida y que en los momentos más difíciles estuve ahí para él. Para finalizar con su entrevista, Carisa cuenta que a Javier se le juntaron muchas cosas y nos platica qué fue lo que sucedió con él después del percance que tuvo en motocicleta hace unos cuantos años. Estoy segura que no fue una sola cosa. Estoy segura que para llegar a ese nivel tendría que haber sido una cantidad de cosas mezcladas. Bueno, es que después del accidente él no podía hacer muchas cosas. No podía correr, no podía bailar como antes, tenía dolor en la pierna. A ver, aquí encontramos una gran inconsistencia. En esta misma entrevista, en primera ella dice que no cree que Javier haya tomado su decisión, pero después casi al final nos dice que se le juntaron muchas cosas. Entonces, si en realidad se le hubieran juntado muchas cosas, sí tomó la decisión, pero de no ser así, no se hubiera quitado la vida. En definitiva, en cada entrevista que hace Carisa de León encontramos muchas cosas en las cuales ella misma se contradice. ¿Acaso está tratando de limpiar su imagen? ¿Acaso con todas estas entrevistas lo que busca es que la vean como víctima y no como sospechosa? Aquí, en el Muro de la Fama, nos interesa muchísimo tu opinión. Así que déjamela aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido en redes sociales. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.